Saber y ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado. Bienvenidos, señoras y señores, vigésimo segundo aniversario de Saber y Ganar en Televisión Española. Encantadísimos de acompañarles. Muy, muy felices todo el equipo y programas de clasificación. Hoy primer programa de los dos que hará el equipo D. Pero atención que mañana no sigue el equipo D, no. Mañana vuelve el equipo A. Cada equipo hace dos programas, dos programas, realiza dos programas de clasificación. Saludamos a Lidia, a Javier y a José Luis. El equipo D con Lidia Fernández, que tiene el marcador a cero, que está ahí en el final de la clasificación, pero eso va a cambiar inmediatamente hoy. Lidia. Sí, vamos a intentarlo, porque ya está terminando. Lidia nos recuerda que es asturiana. Sí, soy de Asturias. De Oviedo. Estudio Historia del Arte, pero trabajo en un supermercado. Y tiene muchas ganas de ganar muchos puntos en la batería de sabios, en las preguntas calientes, en la pregunta en la que volverán sus compañeros también, que están los 12, que ahí hay 600 euros. Y que tal vez un día un solo concursante se lleve los 600. Lidia, bienvenida y mucha suerte. Enseguida le hago la pregunta la misma a los tres. Javier Oliver, que estuvo 51 programas con nosotros. Bienvenido. Gracias, Jordi. Javier de Mérida, Badajoz, el hombre del audiovisual. Ahí tocando todas las teclas, ¿verdad? Porque todo del tema audiovisual le gusta. Intentando dar un giro creativo últimamente. Un giro creativo. Juanjo, a ti que te gustan estos giros dialécticos, imagínate lo que está intentando Javier. Giro creativo. Bueno, porque es que él es muy creativo, lo ha sido siempre. Claro, y nos lo ha demostrado. En su programa 50, por ejemplo, en otros programas especiales, en esa carrera del 5.000. ¡Suerte, Javier! Muchas gracias. Porque el marcador también lo tiene a cero. Bueno, de momento, espero. De momento, de momento. Así es que a ganar muchos puntos. Porque uno de los nuevos juegos que tenemos con los magníficos, Encuentre la Palabra, ahí pueden ganar, si son muy rápidos, 1.000, 1.000 euros. José Luis Barba, bienvenido también. Muchas gracias, Jordi. 39 programas. 39, sí. Que se dice pronto. Pasamos las navidades, José Luis. Juntos muy agradablemente. Efectivamente, brindábamos aquí con los mejores deseos para todos los espectadores en el programa de Nochebuena. Es verdad. Y dejó una huella extraordinaria en todos los espectadores, José Luis. El programa en mí. También. Y las muchas personas muy cariñosas conmigo también lo han dejado. Claro, porque ese cariño es mutuo. De Alcante, del mismo Alicante, José Luis. Tiene 150 en el marcador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pilar, Pilar, Pilar. Mis pilares están muy bien, gracias a Dios. ¿Todas bien? Sí, es súper bien. Besos para ellas. Gracias. Abrazos. Y, Juanjo, llega la pregunta. Esa pregunta que estamos haciendo un ranking. La misma pregunta cada día para los magníficos. Porque también, además del encuentro con United Artists y el cine, también celebraremos los 200 años del Museo del Prado. A ver qué opina este equipo. Lidia, usted en primer lugar, ya sabe, tiene una misión, salvar un cuadro. ¿Qué cuadro usted salvaría del Museo del Prado? Yo, a ver, me gustan casi todos. Pero tengo uno con el que tengo un recuerdo personal muy grato, que es el descendimiento de Van der Weyden. Porque yo recuerdo que tardé, pasé tiempo hasta que por fin conseguí ir al Museo del Prado. Y la primera vez que fui me perdí así un poco por la sala de la pintura flamenca, de la italiana del 480. Y cuando llegué delante de ese cuadro, pues tuve un poco síndrome de Sendal. Me emocioné y casi, sí, y es un cuadro muy bonito, muy emotivo y me gusta mucho y además guardo ese recuerdo, ese encuentro con el Prado. Vamos nota de ese momento y en el ranking aparece el descendimiento de Van der Weyden, que Lidia sintió ese síndrome de Sendal. Sí, sí, un poco. Usted además como especialista en historia del arte. Esa es la opción de Lidia. Javier Oliver, ya sabemos que es una tarea muy difícil, pero a ver, un cuadro solo, uno que destacaría o que salvaría, que salvaría. Bueno, es difícil, claro, pero a lo mejor algún artista no tan conocido como Sofonis Van Guisola, el retrato de Felipe II. A mí me gusta mucho por el nivel de detalle que tiene y los contrastes lumínicos y sobre todo porque el toisón de oro que lleva el rey es el toisón de oro mejor pintado que he visto yo al menos. Usted destacaría ese retrato de Felipe II, recordamos de nuevo el autor, que es... Es la italiana Sofonis Van Guisola. Pues gracias, Javier. Ahí está ese retrato también, en ese ranking. Y José Luis Barba, misión dificilísima, José Luis. ¿Se imagina estar en el Prado y que le digan que tiene que salvar solo un cuadro? ¿Cuál salvaría a José Luis? Bueno, aparte de los que han dicho mis compañeros, que suscribiría con gusto yo también, un cuadro, por ejemplo, de José de Rivera, el Españoleto. Firmaba así como español, cuando él estaba en Italia y es El sueño de Jacob. Es un cuadro que siempre me ha llamado la atención por la composición que efectúa y siempre me ha gustado. El sueño de Jacob, de José de Rivera, el Españoleto, es la opción de José Luis Barba. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Y Juanjo, con las aportaciones extraordinarias de nuestros concursantes del equipo de... Vamos ya con la batería de preguntas. Tres minutos. Tres minutos. Vamos a empezar rápidamente, lógicamente, con Lidia. Será la primera pregunta. Y estamos creando, señor Hurtado, una fantástica pinacoteca. Sin duda. Una fantástica pinacoteca. Que ya existe, claro. Se llama Prado. Vamos allá, Lidia. Adelante, a responder. Suerte, tiempo. Lidia, ¿quién finge el orgasmo más famoso de la historia del cine? ¿McRyan o Sharon Stone? McRyan. Correcto. En su primera novela, Pablo Tusset, nos contó lo mejor que le podía pasar a un croissant o a un perro San Bernardo. A un croissant. Correcto. ¿Qué palabra o frase puede ser leída igualmente de izquierda a derecha que de derecha a izquierda? ¿El anagrama o el palíndromo? Palíndromo. Correcto. ¿De qué región histórica francesa era originario el mosquetero d'Artagnan? ¿De Gascuña o de Beaujolais? Gascuña. Correcto. ¿De qué color es la hemolinfa? Ese fluido que hace las funciones de la sangre en la mayoría de los moluscos. ¿Azul o blanca? Blanca. No es correcto. Vamos con Javier. ¿Cuál es el subtítulo de la novela Cándido de Voltaire? ¿Cándido o el engaño o Cándido o el optimismo? O el optimismo. Correcto. ¿De dónde es la morcilla cuya receta incluye cebolla pero no arroz? ¿De Burgos o de León? De León. Correcto. ¿Cuál es la contraseña más habitual que usamos en nuestras cuentas de Internet? ¿1, 2, 3, 4, 5, 6 o ADMIN? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. ¿Qué tipo de instrumentos musicales tiene el sonido propio porque usan su cuerpo como materia resonadora? ¿Autófonos o idiófonos? Autófonos. No es correcto. Nos vamos con José Luis. ¿Quién se nos ha comido la lengua cuando no queremos hablar? ¿El gato o la bruja? El gato. Correcto. ¿Al fabricar cerveza, los frutos de qué plantas se añaden a la malta para aromatizarla y darle su sabor amargo característico? ¿Levadura o lúpulo? Lúpulo. Correcto. ¿En cuál de estas dos competiciones olímpicas el ganador tarda más en cruzar la meta? ¿En la maratón o en el triatlón? El triatlón. No es correcto. Lidia, en la película de Walt Disney, ¿qué aves ayudan a Dumbo a coger confianza para poder volar? ¿Gaviotas o cuervos? Cuervos. Correcto. ¿Cuál es la máxima profundidad del mar menor en la costa cálida de Murcia? ¿7 metros o 24 metros? 7 metros. Correcto. ¿Para quién escribió un requiem el novelista Ramón J. Sender? ¿Para un campesino español o para los que van a morir? Para un campesino español. Correcto. ¿En qué ciudad se fundó el revolucionario y experimental Cabaret Voltaire? ¿En Zúrich o en Berna? En Zúrich. Correcto. En Estados Unidos, ¿qué cae siempre en el mismo martes después del primer lunes de noviembre? ¿El día de acción de gracias o las elecciones presidenciales? En las elecciones presidenciales. Correcto. ¿Quién ayuda al jovencito Frankenstein en la película de Mel Brooks, Igor o Frau Boucher? Bloucher. A Igor. Correcto. ¿A qué animal hace referencia en sánscrito la palabra Viagra, la famosa pastillita azul? ¿Al dragón o al tigre? Al tigre. Correcto. Y me desperté de esta pesadilla y estaba a gustito, aunque... ¿Cómo estaba la nevera? ¿Fría o vacía? Vacía. Correcto. ¿En qué Apolo llegó a la luna el último hombre que puso pie en ella? ¿En el Apolo 15 o en el Apolo 17? En el 15. No es correcto. Javier, en la película Kill Bill, ¿cuál era la especialidad del japonés Hattori Hanzo? ¿Forjar espadas o entrenar ninjas? Forjar espadas. Eso sí es verdad. Tiempo. Pues con forjar espadas, respuesta correcta de Javier, acabó la batería de preguntas. Una de las primeras que has formulado a Lidia, Juanjo, sobre la hemolinfa. ¿De qué color es la hemolinfa? Es de color azul porque es un líquido que poseen los invertebrados y este transporta los nutrientes que alimentan a los tejidos. Viene a hacer la función que hacen los mamíferos, pues la sangre. ¿Qué tipo de instrumentos musicales, le preguntabas a Javier, tienen sonido propio porque usan su cuerpo como materia resonadora? Los idiófonos. Se llama así, idiófonos. Bueno, y es curiosa la pregunta que le has formulado a José Luis. ¿En cuál de estas dos competiciones olímpicas el ganador tarda más en cruzar la meta? Sí, en la maratón o en el maratón, como ustedes quieran, no en el triatlón. Hasta aquí la batería. Estos son los marcadores. Javier, 80. José Luis, 190. Y Lidia, 240. Llegan las preguntas calientes. A ganar muchos puntos. 100 por cada respuesta correcta. Y el doble, las preguntas de Pilar, con una efemérides. Cuando quieras, Juanjo, la primera. ¿Qué fruto tiene entre sus variedades la cornicabra, la hojiblanca o la picual? Pues vamos a preguntárselo. Espero que sepa la respuesta. Javier. La naranja. No es correcto, rebote. La aceituna. La aceituna. ¿Qué aceituna es? No me gusta. Pues es la hojiblanca, es la cornicabra, es la picual, es la arbequina. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que no le gusta...? No me gusta nada. No me diga nada. Sí, sí, es verdad. Que no le gustan las aceitunas. Así es. Esto es pecado, Javier. Me lo dicen mucho, sí. Esto es pecado, ¿eh? No sé si venial o... Pero esto es pecado. Hay que ver. Bueno, pues claro, aceitunas, aceitunas maravillosas. Sigue José Luis. Segunda pregunta. ¿Cómo se llama la mansión donde Elvis Presley, el rey del rock, vivió casi casi la mitad de su vida? ¿Cómo se llama esa mansión? ¿A quién la envía? A Javier. ¿Wonderland? No es correcto, rebote. Graceland. Graceland, y es la tercera casa privada más visitada de los Estados Unidos, tras la Casa Blanca y la Casa Billmore. Muy bien, Lidia. Graceland. Sigue Lidia. Tercera pregunta. Si una revista se publica hebdomadariamente, hebdomadariamente, ¿qué característica tiene dicha revista? ¿A quién la envía? A Javier. Se publica cada seis meses. No es correcto, rebote. Cada semana. Sí, señor, que aparece semanalmente. Bueno, es igual. Es que les iba a decir que esto de hebdomadariamente era un adverbio oculto, pero muy poco usado, pero creo que no hace falta que se lo diga. Sigue José Luis. Cuarta pregunta. Rosa Morena fue una cantante y actriz muy popular en los años 70. Su mayor éxito en el mundo de la canción fue precisamente este. Vamos, ¿cuál fue esta canción que catapultó a la fama a Rosa Morena? José Luis, ¿a quién le envía? A Javier. ¿La chatunga? No es correcto, rebote. No sé. Rebote. Echale guindas al pavo. Sí, señor. Bueno, échale guindas al pavo. Esta canción antes ya la habían cantado Lola Flores o Imperio Argentina, pero la habían cantado como copla. Rosa Morena, es decir, Manuela Otilia Pulgarín González, así se llamaba, pacense de nacimiento, le dio ese toque flamenco pop. ¿Quieren recordar el estribillo? Ay, ay, José Luis, sí, señor. Correcta su respuesta. Claro, es que esto, ¿verdad? Fue un éxito tremendo. Esto sonaba en la radio a todas horas. Era un éxito total. En aquella época. Pero, José Luis, es que Javier y Lidia son tan niños. Son muy jovencillos al lado mío, sobre todo. Y eso que Javier es pacense. Pues sí, hemos recordado a Rosa Morena. Sigue José Luis. Estamos ya en la quinta pregunta. La quinta ya. Sí. ¿Qué constante universal se utiliza para definir el metro como unidad de longitud en el sistema internacional? ¿Qué constante universal? ¿A quién le envían? A Javier. ¿La velocidad de la luz? Sí, señor. Porque se define el metro como la distancia que recorre la luz en el vacío en 1 partido por 299.792.458 segundos. Sigue Javier. Pues llega Pilar. Sí, atención, concursantes, que ya tenemos aquí a Pilar Vázquez. Hola, Pilar. Bienvenida. ¿Qué tal? Hola, Jordi. Lidia, Javier, José Luis, es un placer saludarles. Y enhorabuena por ser magníficos. Eso quiere decir que saben jugar. Les deseo muchísima, muchísima suerte. Muchas gracias. Y atención porque Pilar, cada día, recuerden que sus preguntas valen doble. Pueden ganar 200 puntos. Nos trae efemérides. Sí, hoy nos hablará de algo, algo que sucedió hace ya muchos años, concretamente, exactamente, 400. Sucedió hace 400 años. Pilar, ¿de qué se trata? Hoy hablaremos de Fuenteovejuna, la comedia más conocida de Lope de Vega. Fuenteovejuna se publicó por primera vez en 1619, hace exactamente 400 años. Esta obra cuenta como todo un pueblo se une para exigir justicia. Y ahora díganos, ¿a qué pregunta responden con el grito unánime de Fuenteovejuna, señor? ¿A qué pregunta? Javier, ¿a quién la envía? A Lidia. No recuerdo. Rebote. ¿Quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. Correcto. Pues la pregunta bien formulada y la respuesta también. La propia. Sigue José Luis y Pilar. Atención. José Luis acaba de ganar 200 puntos, que son muy, muy importantes para esa clasificación general. Sigue Pilar, recordando, Fuenteovejuna. Fuenteovejuna narra la historia de un pueblo oprimido que se levanta para eliminar al tirano que abusa de su poder. Al final de la obra, los reyes se ponen del lado de los vecinos de Fuenteovejuna y declaran al pueblo inocente de la muerte del malvado comendador Fernán Gómez de Guzmán. ¿Sabrían decirnos qué monarca los exculpa del delito? ¿A quién la envía? A Lidia. Felipe IV. No es correcto, Rebote. Felipe III. No es correcto, Rebote. Felipe II. No es correcto. Porque no se llamaba Felipe, Juanjo. No se llamaba Felipe. Ah, los reyes católicos. Los reyes católicos no se llamaba Felipe. No, Isabel y Fernando. Fíjense que así dice el rey. Pues no puede averiguarse el suceso por escrito. Aunque fue grave el delito, por fuerza ha de perdonarse. Claro, si hubiesen dicho Fernando de Castilla, sí, respuesta también correcta. Pero han empezado con Felipe y han seguido con los Felipes. Bueno, pues sigue Lidia por asignación. Juanjo con la... Octava pregunta. ¿Por dónde circula el expreso del glaciar, el más lento del mundo? En unas ocho horas, fíjense, atraviesa 91 túneles, cruza 291 puentes y pasa por un puerto a 2.033 metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Por dónde circula el expreso del glaciar? ¿A quién la envía? A Javier. ¿Por los Alpes? ¿Qué Alpes? ¿Los Alpes suizos? Sí, señor, eso sí, porque hay muchos Alpes, ¿eh? Los Alpes suizos, el Glacier Express. Es un tren turístico de Suiza que desde 1931 es en Moritz con el cantón suizo de Valais. 291 kilómetros. Duración, ocho horas y tres minutos. Ya lo sabe, Javier, para pasar un buen ratito. Sigue Javier. Novena pregunta. La historia y los carnavales nos han traído multitud de máscaras distintas. Hoy les traemos esta curiosa máscara, fíjense. La máscara de pico tan típica del carnaval de Venecia nació con una función muy distinta a la de disfrazarse. ¿Cuál? ¿A quién le envía? A José Luis. ¿Protegerse de la epidemia de la peste? Sí, señor. Proteger a los médicos concretamente de la peste. Porque se pensaba que la peste se contagiaba por vía aérea y que penetraba en el cuerpo por los poros de la piel. Razón por la que los médicos utilizaban guantes de cuero, gafas, sombrero de ala ancha y un enorme abrigo de cuero encerado que llegaba hasta los tobillos. Y como complemento utilizaban esta máscara con forma de pico de ave. Y los doctores rellenaban la zona del pico con plantas aromáticas para mitigar los olores pestilentes. Muy interesante. Correcta la respuesta sigue José Luis y hemos llegado ya. Atención, atención a la... A la décima y última pregunta. En las antiguas Grecia y Roma, ¿quién conducía los caballos de los carros en las carreras del circo? ¿Quién y a quién envía la última? A Lidia. Los aurigas. Los aurigas. Muy bien, correcto. Sí, 100 puntitos más para Lidia y estos son los marcadores en este instante. Javier, 220, Lidia, 390 y José Luis, 770. Y atención porque ya van a volver todos los magníficos de los otros equipos. Estarán los 12 de nuevo juntos para la pregunta colectiva cinematográfica. Pero antes, la pregunta express. Recordamos la pregunta express de ayer. En España, ¿de qué color es el contenedor en el que hay que depositar el cartón para reciclarlo? Reciclen, reciclen, es vital. La solución era la opción B, que corresponde a color azul. Recuerden, color azul. Si siempre ha querido concursar en saber y ganar, ahora puede hacerlo desde casa, cómodamente, y llevarse 3.000 euros. Solo debe responder a una pregunta que hemos formulado en el programa y José Luis ha dado la respuesta correcta. Es esta. ¿Quién se nos ha comido la lengua cuando no queremos hablar? Si ha estado atento y sabe la respuesta, llame ahora mismo al 905-447-001 o envíe un SMS con la palabra saber y la respuesta A o B, solamente la letra al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. Concurse con nosotros. El ganador de la semana se llevará 3.000 euros. Participe ahora. Y atención, porque vamos a recordar esos 100 años de esa gran productora, distribuidora. 100 años de United Artists. Sí, 100 años de historia, 100 años de cine. Ya saben que no hacemos un recorrido cronológico, pero sí que tenemos ganas de ver de nuevo en acción a todos los magníficos. ¡Adelante! ¡Aquí están! ¡El total de magníficos de este año! ¡Hola! ¡Hola! Hola a todos, bienvenidos. Los que faltaban, ya los tenemos, los 12. 12 magníficos, ¿no? 7, no, los 12. 12 magníficos. Bueno, ¿qué tal? ¿Preparados para conseguir puntitos? Hay 600, 600 en esta prueba cinematográfica. Bueno, Juanjo, vamos a empezar hoy la primera pregunta. Espero que pasen todos, que nadie marque ahí con su pulsador una respuesta errónea. Ojalá, ojalá. Porque, atención, United Artists, y lo saben ustedes perfectamente, produjo películas de Woody Allen. ¿Lo sabían? ¿Sí? ¿Lo tenían en cuenta? Sí. Bien. Empezamos bien, Juanjo. Vamos allá. Efectivamente, produjo United Artists varias películas de Woody Allen, recordemos Bananas, Annie Hall, Manhattan, ¿eh? Y esta última fue nominada a dos Oscars, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Guión Original. Pero no consiguió ninguno de los dos, ¿eh? Ah, sí, sí, esto pasa. Aún así, será siempre recordada por los amantes del cine por su magnífica fotografía. Un exquisito blanco y negro de Gordon Willis. Las interpretaciones de Meryl Hemingway, Meryl Streep o Diane Keaton. Y la música, ¡ay, la música! La música que acompaña el film, que según Allen, fue la fuente de inspiración de él mismo. Fue su fuente de inspiración, esa música. Y les voy a preguntar, concursantes magníficos, ¿la música de qué compositor se convirtió en la banda sonora de Manhattan? Que seguro que ustedes han visto muchas veces, seguro, ¿verdad? Digan que sí todos. Sí, 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 mucha, 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 mucha. Porque si no me voy a poner muy deprimido. Bueno, pues a ver, ¿la música de qué compositor se convirtió en la banda sonora de Manhattan y de Nueva York en general? Vamos allá. Atención, compuso la banda sonora, vamos con las cuatro opciones. Opción número uno, Cole Porter. Número dos, Leonard Bernstein. Número tres, Irving Berling. Y número cuatro, George Gershwin. Un momento antes de marcar, antes de cometer algún error. Piensen en Manhattan, en esa imagen en blanco y negro, en esa película y en esa música, la música que suena. La banda sonora de Manhattan es uno, Cole Porter, dos, Leonard Bernstein, tres, Irving Berling o cuatro, George Gershwin. Adelante, respondan con sus pulsadores, su código cada uno. Recuerden, primero el código personal del 01 al 12 y el número del 1 al 4. Espero que todos den la respuesta correcta. Vamos a ver los marcadores, atención. 11, 11 respuestas correctas, pero... Oh, un concursante, uno, una, un... ¿Quién? Solo uno, Juanjo, solo un concursante que no ha marcado la respuesta correcta. Bueno, empecemos. Teníamos ahí al Leonard Bernstein. Bueno, gran compositor, maravilloso, pero... ¿Compuso la banda sonora de Manhattan? Pues no, la verdad es que no. No, 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 claro. Irving Berling, bueno, en su época fue extraordinario. Bandas sonoras maravillosas. En fin, incluso hay un premio Irving Berling. Por lo tanto, estaría bien marcar el 3. Sí, pero tampoco compuso la banda de Manhattan. No, Woody Allen no pensó en Irving Berling. Ah, ya lo sé, Juanjo, Cole Porter, hombre, Cole Porter, aquellos temas, oh, maravillosos de Cole Porter. Claro que no, que no, que es la número 4, la número 4, George Gershwin. Sí, pero espera, porque hay que decirle antes a Salvador que es que a él le encanta el chick to chick, ¿verdad? Na, 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 ni, no, ni, na, no. ¿Qué pasó, Salvador? Bueno, he pensado más en eso. Que no, que no es Cole Porter, no, lo siento. Salvador es el que ha marcado el 1. Y como decía Juanjo, es George Gershwin, como marcaron todos los magníficos que han marcado la respuesta correcta. La número 4. ¿Qué te parece, Juanjo, recordamos la banda sonora de Manhattan? Eso estaría muy bien. Y es que Ruth nos transporta a Manhattan. Y ya es inevitable. ¿A que sí? Se encuentra ya en Manhattan. Beatriz, ¿verdad? Oír este Rhapsody in Blue, este inicio de George Gershwin. Y está en Manhattan. Que Lidia tiene muchas ganas de ir a Manhattan. Muchas, muchas. Muchísimas. A visitar el MoMA. Bueno, todos los museos, ¿verdad? Todos, todos. Salvador, lo siento, debe abandonar el juego. Gracias, Salvador. Hasta mañana, hasta el próximo programa. Bueno, siguen 11, siguen 11 concursantes. Vamos con la segunda pregunta hoy en esta prueba cinematográfica. Y cambiamos de época. Ya saben, la prueba no es cronológica. Así es que ahora, Juanjo, vamos a los años 50. Y vamos a hablar de nombres muy conocidos. Y quiero batizar que no fue con Casa Blanca, sino con la película de United Artists, La Reina de África, que Humphrey Bogart ganó en 1951 su único Oscar, gracias, eso sí, a su magnífica interpretación de Charlie Aldut, el borracho capitán de la pequeña embarcación llamada La Reina de África, precisamente. Le acompañaba a la extraordinaria Catherine Hepburn en el papel de misionera británica Rose Seyer. Juntos, huyen de los ataques de los alemanes por la Primera Guerra Mundial y empieza una relación de compañerismo que acabará en amor. Su director decidió, cosa nada habitual, llevarse a todo el equipo a África para rodar algunas de las escenas de la película. Según Bogart, todo el equipo enfermó, excepto él y el director, ya que solo ellos dos no bebían agua de la zona, sino... Saben ustedes lo que bebían, ¿verdad? Díganlo en voz alta. Agua de fuego. Agua de fuego. ¿Agua? Agua de fuego. Agua de fuego. Whisky. No, ginebra. ¿Ginebra o... Ginebra, ginebra. ¿Ginebra? Ginebra. Tengo otro dato, Fran, diga. Whisky, whisky. Whisky, whisky. Whisky. Bueno, ginebra también. Ya está. Whisky traído de Estados Unidos. Y esta es la película. Vamos a ver. Esta es la pregunta de la película. ¿Quién dirigió esta magnífica película? Vamos allá. Cuatro opciones. Jueguen con nosotros. Atención. Primera opción. Nicholas Ray. Segunda. Anthony Mann. Tercera. Elia Kazan. Y cuarta. John Huston. ¿Quién dirigió esta magnífica película? Recordemos. La reina de África. Nicholas Ray, Anthony Mann, Elia Kazan o John Huston. Respondan con sus pulsadores. Marquen ya su opción. Cada uno. Adelante. Espero que recuerden el director. El que no bebía agua de la zona. Bueno, pues, atención. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuántos resultados positivos tendremos? ¿Cuántos darán el nombre correcto del director? Veamos. ¡Once! ¡Bravo! Enhorabuena. Muy bien. Los once. Sí. Los once han recordado el director de esta magnífica película. Que queremos, por supuesto, que lo digan los once magníficos. ¡John Huston! ¡Qué bien suena! ¿Qué te parece, Juanjo? Suena así, con fuerza. Con fuerza de magníficos. John Huston, efectivamente. Claro. El director de La Reina de África. Bueno, conocían la historia, Jurens, ¿conocía usted la historia de que no bebían agua de la zona? Sí, sí. O sea que, ¿usted esto lo recomendaría a alguien? Es uno de los grandes aficionados a no beber agua, digamos. Bueno, pues, siguen los once, por lo tanto, pasan a la tercera, a la última. Hoy siguen los seiscientos puntos ahí. A ver, a ver, ¿qué ocurrirá? Los seiscientos serán para los once concursantes, para uno, para dos, para tres, ¿cómo se los van a repartir? Cambiamos de época. Bueno, vamos ahora a una época más reciente, ya en los años dos mil. ¿Qué les parece? Vamos a dos mil seis, mucho más reciente. Joajo, ¿qué sucedía en dos mil seis? Pues que Metro Goldwyn Mayer decidió dar un nuevo empujón al sello de United Artists. Querían que la productora volviera a los orígenes, permitiendo, según el comunicado de prensa, que los creadores pudieran concebir sus visiones innovadoras fuera de los estudios tradicionales. Para tal misión casi imposible, contactaron con dos nuevos socios que tendrían control completo sobre la elección de las películas a producir. Y atención, uno de ellos fue Paula Wagner. El otro, ¿saben quién fue el otro? No es la pregunta para todos. Un actor muy conocido, díganlo. Tom Cruise. Tom Cruise, sí, muy bien, Tom Cruise. actor que protagonizó Valkyrie, la segunda película de esta corta etapa, en la que se hizo cargo junto a Wagner de United Artists. La película narraba las peripecias de un atentado histórico a Adolf Hitler, del que salió casi indemne el dictador alemán. Hay la falsa creencia que el atentado fue nombrado Operación Valkyria, cuando esta operación de resonancias wagnerianas escondía otro objetivo. ¿Cuál? Esa es la pregunta. ¿Han visto la película Operación Valkyria? Sí. Por ahí, Fran, Fernando, sí. Javier dice... Hace mucho ya. A ver, a ver, a ver, a ver. 16. Atención. ¿La Operación Valkyria tenía como objetivo... Esta es la pregunta. Vamos con las cuatro opciones. En pantalla verán los espectadores también reducido el término, porque no hay espacio, pero yo les voy a leer completa toda la posible respuesta. Atentos. Primera opción. La voladura de todas las presas de territorio alemán. La operación tenía como objetivo, segunda, el plan operativo de las reservas del ejército en caso de graves disturbios civiles. Tercera opción. Tenía como objetivo una ofensiva total contra el invasor soviético. Cuarta, como objetivo, el traslado a Argentina del oro y riquezas alemanas. Repito las cuatro opciones. La Operación Valkyria tenía como objetivo, primera, la voladura de todas las presas de territorio alemán. Segunda, el plan operativo de las reservas del ejército en caso de graves disturbios civiles. Tercera, una ofensiva total contra el invasor soviético. Y cuarta, el traslado a Argentina del oro y riquezas alemanas. Respondan, adelante con sus pulsadores, ahí, marcando ya su opción. La uno, la dos, la tres o la cuatro. La Operación Valkyria tenía como objetivo... Y vamos a ver cuántos concursantes han dado una respuesta correcta. Resultados. Caramba, pues, respuestas correctas, cero. Once fallos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Todos han fallado, todos. Bueno, Juanjo, vamos a ver. La Operación Valkyria tenía como objetivo la número uno... Pues la número uno no... Vamos a ir rápido, señor Hurtado. La número tres tampoco y la cuatro tampoco, porque es que todos han optado por una distinta de la cierta, de la verdadera. ¿Y la verdadera es? Pues la número dos. El plan operativo de las reservas del ejército en caso de graves disturbios civiles. Esa era la respuesta que necesitamos. La número dos. Muchos han visto la película. Fran, ¿ha visto la película? Sí, sí, la he visto. ¿Y no recordaba que ese era el objetivo de la Operación Valkyria? Pues sinceramente no, porque además hay un lío de operaciones bélicas que no me acuerdo. El plan operativo de las reservas del ejército en caso de graves disturbios. Ruth, era la dos. Ya. ¿No se le ocurrió en algún momento? Sí, sí, he dudado, he dudado. Pero es que también la vi hace muchos años. Entre la dos y la tres. Entre la dos y la tres. Y marcó la tres. Y si repito, pito, gorgorito, siempre el gorgorito. Bueno, pero es bien curioso este resultado, porque en la anterior pregunta, once respuestas correctas. Les gusta el once, pero a nosotros nos gusta más que esté siempre ahí en el verde. A ustedes también, ¿verdad? Bueno, les gusta el once, pero está en este lado, en el de los fallos. Los 600 puntos van al bote, no se pierden. Eso quiere decir que mañana uno de ustedes puede ganar 1.200 euros. A por ellos, a por esos 1.200. Y ahora nos quedamos con los componentes del equipo que está jugando hoy, el equipo de y los demás. Bye, bye. Hasta mañana. A estudiar, vamos. A estudiar United Artists. En Tomelloso también. Bueno, nos quedamos aquí con Lidia, con Javier y con José Luis. Y atención que llega, encuentre la palabra. Y se pueden ganar muchos puntos, muchísimos. Lidia, tenemos tres sobres, tres palabras distintas, de ocho letras todas, ya lo sabe, de ocho letras. ¿Qué sobre elige? El uno. Sobre número uno para Lidia Fernández de Oviedo. Recuerde, palabra de ocho letras. Vamos a ver ya ese cuadro, esa palabra, atención, que tiene unos puntitos que significan las letras que no le vamos a proporcionar. Por ejemplo, en este caso, la número uno, la inicial. Ya lo ve. Atenta, atenta, porque en cuanto Juanjo pronuncie la definición, empieza el juego. Mil euros de inicio, Lidia, por esos mil euros. Ánimo, mucha suerte. Y Juanjo, cuando quieras, la definición. Porción o parte cortada o separada de una cosa, de un elemento geométrico o de un todo. Adelante. Segmento. Correcto. Segmento, ha dicho. Segmento. Increíble. Increíble, Lidia. 990 euros que acaba de conseguir. Lidia, ¿cómo ha sido tan rápida? Inspiración, yo creo, porque... ¿Porque una porción o parte cortada o separada de una cosa? Creo que fue la palabra, lo relacionado con la geometría. Lo que me dio el... ¿De un elemento geométrico o de un todo, decía la definición? Sí, sí. Claro. Y no ha necesitado ninguna letra. Ya, ahí, rápida. Muy bien, esa primera vez que ocurre en estos programas de clasificación. Felicidades, porque es importantísimo conseguir muchos puntos para clasificarse. Y Lidia Fernández acaba de ganar 990. Vamos a ver hoy ese marcador extraordinario. Sube a 1380. Bueno, pues espero que sigan con este éxito rotundo sus compañeros. Javier Oliver, ¿se anima? Claro que sí. Venga. ¿Con qué sobre? ¿El 2 o el 2? El 2. Elige el sobre número 2. Pues abrimos el sobre. Vamos a ver. Aquí tenemos la palabra, el cuadro vacío ahora de la palabra que usted debe pronunciar. Ocho letras. Tres que no le facilitaremos. La primera, la cuarta y la séptima. Bueno, atienda a la definición de Juanjo. Manifestarse, dejarse ver por lo común, causando sorpresa, admiración u otro movimiento del ánimo. Adelante. Aparecer. Correcto. Aparecer ha dicho. Vamos, que no se ha movido, no se ha movido el marcador. Mil, 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 mil. Increíble, Javier Oliver. Bravo, 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 bravo. Aplaudan sus compañeros a Javier. Extraordinario, Javier. Muy bien, mil puntos. Javier, sin una sola letra. Vamos. Muy bien. La aparición más deseada, más necesitada. Juanjo, ¿qué te parece? ¿Cómo está hoy el juego? No tengo palabras. No tiene palabras. Acaba de aparecer. Acaba de aparecer. Manifestarse, dejarse ver por lo común, causando sorpresa, admiración u otro movimiento del ánimo. Y la vio, vio la palabra. Sin una sola letra y sin iniciales. Porque en el reto normalmente hay iniciales. Claro. Y a veces cuesta. Sí, sí. Pero bueno, me puse a contar y dije, tiene que ser. Muy bien, muy bien. Pero qué rápido además. Fantástico. Acaba de ganar mil puntos, Javier. Bueno, ¿cómo está la cosa, José Luis? Necesita aire, ¿eh? Necesita respirar. Sí. Aquí ha quedado un sobre para usted, José Luis. Perfecto. Pero respire, porque antes la Pregunta Express para los espectadores. Les invitamos a participar en la Pregunta Express en este momento de alegría. Es muy sencillo. Simplemente desde casa pueden responder a una pregunta que hemos formulado durante el programa y ganar 3.000 euros. Sí, 3.000. Atención, la pregunta es esta. ¿Quién se nos ha comido la lengua cuando no queremos hablar? A. El gato. B. La bruja. ¿Quién se nos ha comido la lengua? Si lo sabe, llame ahora mismo al 905-447-001. O envíe un SMS con la palabra SABER y la respuesta A o B, solamente la letra, al 23-001. El mensaje le costará 1,23 euros y la llamada 1,45 desde fijo y 2 euros desde móvil. El ganador de la semana, recuerden, se llevará 3.000 euros. ¡Participe ahora! ¡Suerte! Y no se pierdan a José Luis jugando con este sobre. Encuentra la palabra sobre el número 3, el que ha quedado. Palabra de 8 letras, ya lo sabe. Veamos la palabra. Ahí está el cuadro. No le facilitamos ni la 1, ni la 3, ni la 7. La definición, Juanjo. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Adelante. Justicia. Correcto. ¡Justicia ha dicho! ¡Bravo, bravo, bravo, José Luis! ¡Sí, justicia! Increíble hoy, pero ¿qué programa el equipo de no había ocurrido hasta ahora en hora buena, José Luis? Gracias. Pero ¿de dónde ha salido la palabra con esa rapidez? Bueno, yo creo que me ha ayudado la inspiración de mis compañeros, que estamos enrachados quizá. Y bueno, la he visto como podía no haberla visto. Después de lo que ha ocurrido con la prueba de United Antis, con esos 600 que han quedado de bote, y en cambio aquí en esta prueba, muy bien. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Ese principio moral se llama justicia. ¡Qué palabra más grande, importante! Justicia. Y con esta palabra acaba de conseguir mil puntos, José Luis Barba. Ahí está el marcador. ¡Bravo, bravo, bravo, muy bien entre los tres! ¡Bravo los tres extraordinarios! Vamos a ver la clasificación general. Y la clasificación general ha dado un vuelco. Esto es súper emocionante. Atención, como la liga. En primera posición en estos instantes, piensen que ha empezado hoy el programa solo con 150 puntos, pasa a la primera posición José Luis Barba, 1.770. Segunda posición, Fernando Hernández, 1.510 puntos. Ha empezado hoy el programa a cero, Lidia, y está ya en la tercera posición. Ahí, encabezando ese ranking. Lidia Fernández, 1.380, enhorabuena. Es la tercera ahora. Queda muchísimo juego. Cuarto, Jaume. Quinto, Javier Oliver, que ha empezado hoy el programa también a cero. Y tiene 1.220 euros. ¡Felicidades! Gracias. Bueno, y acaba la clasificación por abajo. Atención, Carlos Jiménez, 440. Ruth de Andrés, 540. Y Fran Martínez, 590 puntos. Pero esto no quiere decir nada, porque queda muchísimo juego. Toda la segunda vuelta de los programas de clasificación. Y mañana ya es el segundo programa del equipo A. Así es que les esperamos a todos, porque mañana vuelven a jugar Francisco, Fran y Ruth. Y tienen las mismas posibilidades que sus compañeros. Ah, y el bote de la pregunta colectiva de los 12.200 euros. Así es que no se pierdan mañana, saber y ganar. Les esperamos a todos. Gracias, celebrando este magnífico aniversario lleno de grandes concursantes. Gracias, besos y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!